Por la 1 y 28 minutos de la tarde, de inmediato nos trasladamos a la CED. El Ministerio del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ofrece importantes declaraciones el Ministro Mayor General Néstor Reverol. Sí, muchas gracias, Graia. Muy buenas tardes a todo el país. Cumpliendo instrucciones de nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Queremos informarle a toda la comunidad, todo el país, resultados importantes de investigación por parte de los órganos de inteligencia nacional que han realizado en estos últimos días. En ocasión a la activación del comando antigolpe ordenado por nuestro Comandante en Jefe y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Que permiten en todo momento prevenir, descubrir y neutralizar cualquier amenaza al orden interno y a la paz social. Se ha develado en estos últimos días un plan terrorista de desestabilizador en contra de nuestra patria por miembros de la ultraderecha venezolana. En primer lugar, tal como lo anunció nuestro Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, el día de ayer sobre la detención en flagrancia en el Estado Cadabobo, específicamente en el peaje de Huacara al ciudadano Gilbert Caro, a quien se le incautó un arma de guerra, un fusil automático oliviano con inscripciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con seriales devastados, un conjunto de cartuchos y tres barras de alto explosivo plástico de barretro, los cuales, de acuerdo a informaciones que se investigan, fueron negociados con grupos paramilitares colombianos, ya que este individuo se encontraba en el Estado Táchira reunido con elementos generadores de violencia. Podemos ver el mapa que está en pantalla, donde indica claramente todo el recorrido que hizo el detenido desde Caracas y donde fue reuniéndose con elementos generadores de violencia para causar actos terroristas y de desestabilizadores. De todo en el Táchira, en Ureña, en Mérida, con grupos violentos para planificar estos actos terroristas y lograr efectos desestabilizadores. Igualmente, se denuncia por parte del Gobernador del Estado, Bielma Mora, la presencia de este detenido, Gilbert Caro, en el Estado Táchira, y simultáneamente, tal como lo dijo igualmente el Vicepresidente de la República ayer, aparece un Twitter del general golpista prófugo de la justicia y principal responsable de la Guarimba 2014, Antonio Rivero, donde coincide de manera simultánea y demuestra la reunión de conspiración que estaban haciendo en la República de Colombia. Este detenido, Gilbert Alexander Caro Alfonso, quien funge también dentro de la estructura de seguridad de Lilian Tintori y hombre de confianza de Leopoldo López. Activista de la Organización Antidemocrática Voluntad Popular, diputado suplente por el Estado Miranda y miembro de la Comisión Permanente de Culto y Reime Penitenciario. Posee un amplio prontuario policial. Fue privado de libertad en 1985, a 20 años de prisión por el delito de homicidio. Y en 1993, fue privado de libertad 15 años de prisión por el delito de tráfico de drogas. Por supuesto, visitó varios recintos penitenciarios y se convirtió en líder negativo de un grupo de líderes, a su vez, en las diferentes cárceles, llamado El Carro Negro. Presumimos que por eso, forma parte de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Este detenido de hace algún tiempo, algunos meses atrás, conjuntamente con el jefe de escorta Lidia Antintori, de nombre Walter Méndez, ha venido organizando una estructura de choque integrada por células paramilitares colombianas y elementos generadores de violencia que se ubican en la parroquia Cátia, del municipio bolivariano Libertador, muy cerca de Miraflores, para cometer actos terroristas. Vamos a ver un video que presentó el diputado Diosdado Cabello el día de ayer en su programa Con el Mazo Dando, en donde se establece una relación directa y se puede demostrar el cual se explica por sí solo. Adelante el video. ¿Cómo hablas? Bien, aquí en casa hay cumplimiento. Bien, cuéntame. Mire, dos cositas. Uno, es sencillo. O sea, que el jefe analice, porque usted puede tomar la posición política, si la foto de la unidad ahorita conviene y no después del 3. O sea, nosotros no podemos sentar, pero después del 3. Correcto. Correcto. Es una de las posiciones que le traigo. Ajá. Por eso. Entonces usted tiene que... Porque lo que quieren es desmovilizar el 3. Claro, que la empodere a usted. Que la empodere a usted para esa posición política adoptarla, porque eso desmoviliza. Nos podemos sentar, pero después del 3. Nosotros estamos... O sea, nosotros somos capaces hasta de romper el acuerdo, ¿viste? Pero esto es claro. No, pero mejor si el jefe manda algo contundente. El jefe, a él y a Freddy directamente... Eso ya está mandado desde ayer, ¿viste? Y Freddy y Luis van a hacer la decisión que se tome hoy, tranquilo. Y estoy contigo... Yo le quité el micrófono a esa gente en la tarima y tal cual lo decimos así. Yo me le quité el micrófono. A más... A una... A una acción más... Es de broma. Obviamente, hay que prepararse mejor, como usted lo dijo. O sea, eso es lo que... Yo estuve a punto. Yo estuve a punto también. Está bien. Y yo vi por aquí unos colectivos en calle que entonces es mejor prepararnos y ahí después nos reunimos. Pero ahorita ya le he firmado esa línea porque si nos sentamos después del 3, está bien. Está bien. Pero ya ellos sabrán que hay una contundencia. Hay más firmeza. Totalmente. Pero tenemos que convencer al resto de la unidad que no se sienta el domingo. Yo le mando a tu mensaje. Y lo segundo es después, bueno, reunirnos para buscar los recursos para movilizar nuestra gente. Cuenta con eso. Nos sentamos y armamos. Listo. Lo más importante, óyeme, yo se lo pedí a Guaidorita, que me den los puntos de salida para ir hacia, mira, Flores. Y después hablamos un temita ahí del oeste, usted y yo. Sí, mucho oeste. Sí. Sí, yo estoy en Katia y ya me he reunido con mucha gente en Katia aquí donde vive mi mamá. Entonces, o sea, ya esto está casi listo. Dígale al jefe que eso es por su liberación, como yo se lo vi en la tarima. Que si sale bien, sí. A mí me incluye la organización del jefe. Claro, 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 claro. En el nombre del jefe. ¿Qué es lo que se llama? Ok. Este ciudadano, Gilbert Caro, va a ser puesto a la orden de las autoridades competentes para que continúe su investigación de todos los hechos que se le imputan. Igualmente queremos informar también que se ha develado un plan desestabilizador en el estado de Zulia, en Maracaibo. Allí, ayer, nuestros órganos de inteligencia nacional practicaron la aprehensión del ciudadano Jorge Luis González Villasmil, miembro del partido político Primero Justicia y concejal de la alcaldía del municipio de Maracaibo, del estado Zulia. Cuando se trasladaba un vehículo modelo Octra año 2011 en donde al momento de hacer la inspección por parte de los organismos de inteligencia se logró incautar un material de interés criminalístico entre ellos seis niples elaborados con material ferroso contentivo en su interior de presunta pólvora igualmente una caja de cartón de la denominada caja sonora contentiva de aproximadamente quinientos trozos de papel panfleto con la siguiente inscripción estamos en contra del vulgar aumento de los ladrones de Corpolet alcemos nuestra voz no aceptemos el abuso rebelión civil ya y un artefacto explosivo tipo granada de mano sin marca además de trozos de manguera con clavos de acero de los llamados miguelitos y folios útiles de fotos con el diagrama del líder del sindicato único de trabajadores de la industria eléctrica y veinte cartuchos de arma de fuego es decir este concejal estaba planificando el mismo formato que hiciera el prófugo de la justicia Lester Toledo en abril del dos mil dieciséis con la finalidad de causar un hecho de conmoción hoy cuando se celebra una concentración de el señor Manuel Rosales en Maracaibo Estado Zulia y pretendían causar una conmoción un hecho violento y causar muertes a las personas que se encontraban en esa concentración y por supuesto culpar a el gobierno que dirige nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros otro responsable también se encuentra Rommel Ángel Rubio Flores Rommel Ángel Rubio Flores también miembro activo del partido Primero Justicia en el estado Zulia y también concejal del municipio Maracaibo a quien también pues se han hecho todas las evidencias de interés criminalístico este ciudadano Jorge Luis González Villasmil se encuentra detenido igualmente en el estado Zulia y se están haciendo todas las investigaciones también se han recabado importantes pruebas de interés criminalístico para continuar a fondo con la investigación igualmente queremos informar la detención del general Raúl Isaías Baduel por incumplir las condiciones que le fueron impuestas en la suspensión de la ejecución de la pena además se han recabado importantes pruebas de interés criminalístico en el hallamiento de su residencia de presuntas actividades conspirativas nosotros vamos a continuar monitoreando todas las amenazas al orden interno y a la paz social tal como lo establece el artículo 326 de nuestra constitución todo lo que tiene que ver con el principio de corresponsabilidad de la seguridad de la nación y los ámbitos político económico social cultural geográfico militar y ambiental para garantizar el cumplimiento de esta constitución y de todas las leyes de la república nosotros vamos a seguir monitoreando todos aquellos eventos que pretendan desestabilizar el país y recuerden nuestro pueblo de Venezuela continuar trabajando continuar estudiando nuestra victoria es y será siempre la paz muchas gracias y muy buenas tardes gracias gracias